Muy, muy, muy buenas a mis amigos, un nuevo video de terror, esta vez estaremos jugando The Board de nuevo Como pueden ver, ya tengo algo de experiencia, ya que tengo ciertas habilidades que se consiguen jugando en el juego Pero sin más, esta vez nos estarán acompañando Angelito y el gran y el moreno Quetzal Que ellos son demasiado buenos en este juego y nos estarán carreando en todo lo que se trate esto Bueno, sin más, empecemos con el gameplay, saluda Angelito, saluda Quetzal y vamos a... Hola, hola Kai se unió al culto un día en vez de ir a trabajar, le gusta no tener que pagar impuestos y tocar ukulele Bien, 2006, Coyote Bawai arde bajo el sol del verano Ana Puerta, líder del culto de muñecos locales de Watches O'Hazael, no ha sido vista durante semanas Después de su ascenso en 2004, Ana se obsesionó con la idea de invocar al propio Azazel Durante dos años, Ana experimentó con rituales que encontró en textos antiguos, mientras buscaba una forma de resucitar al demonio Cabra Uy, ahorita para unas carnitas, el grupo Temby, ella finalmente logró su propósito, pero con terribles consecuencias Ah, yo no quiero... Uno de sus seguidores más confiables llega hasta casa de Ana para descubrir qué o quién ha salido mal Ok, muy bien, como vimos es una tipa loquita que quiere invocar a una cabrita que está igual de loca que ella Que sin más, vamos a agarrar a cualquiera de las dos y las vamos a hacer carnitas bien sabrositas Ahí tenemos unos cuernitos bien bárbaros Que, a ver, esperando que el anfitrión inicie el juego Que él le inicie a cargar en pocas palabras, pobrecito Ah, entre todos hay que hacer una coperacha para comprar una computadora ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Apenas empecé! ¡Y ahora! Vámonos, ok, sí, sí, con F empezamos Ay, con esta sacia, ok Bien, vamos Bueno, de lo que entiendo es somos... somos un culto de demonios Bueno, que invoquemos a un demonio llamado Tuazael ¡Azaseel! 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 Ok, ok, a ver, sí, lee la que chale, lee la, lee la 14 de octubre No era fácil conseguir las cabras para el ritual de invocación Menos mal que tenía mucho heno Estoy empezando a considerar si fue buena idea hacer esto sola Nathan siempre me dijo que debería de estar acompañada cuando llegara la hora Me siento extraña, como si mi piel se quemara ¡Ay! ¡Estaba caliente! ¡Sí, fue la primaria! A ver, vamos a ver ¡Sí, fue la primaria! Uy, mira, acá tenemos un bote de gasolina, vamos agarrándolo Mira, 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 vamos a tocar educadamente ¡Ajá! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc, toc! Oye, ¿estás ahí, Ara? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿O estás hacia ahí? Ah, no, vamos a decir que fuese colisión de... En el nombre del cielo te pedimos posada No, nos van a abrir, muchachos Vamos a quemarle su casa a la muy puta ¡Vámonos! Vale, vale, vamos a quemar, vamos que esto darda Mira, paja, güey, donde yo... Yo aquí me hago mis paja, güey Ok, bueno, ahí bueno Básicamente, esto va a tratar el juego Tenemos que atraer cabras con el heno Y traerlas a la siguiente zona Con botes de gasolina para hacer lo siguiente Y miren, los botequins son para revivirnos Pero si no las vamos a pisar Porque... ¡Uy! Uy, a huevo el chihuahuita No pude faltar Cállate, chihuahua Mira, heno más heno y así, ¿no? Estas cabritas van a escapar Y con el heno las vamos a traer Para agarrarlas del pez hueso Y traerlas aquí a este caldero Que vamos a echar la gasolina Y a la cabra la vamos a prender Claro que sí, bueno Vamos a esperar a Angelito, claro que sí Para que... Para que vea vida ¿Cuánto qué tal? Sí, sí, ahí viene Ahí viene, ahí viene corriendo en fuga Bueno, básicamente echamos la gasolina Y con la gasolina echamos la cabrita aquí Para nuestro barbacuón Bien sabrosón Ok, perfecto Ya agarró la llave de la jaula de acá atrás Uy, miren, ahí está Ahora vamos a abrirla Una carta Un cráneo de una cabeza Quetzal, quetzal, te va Quetzal, quetzal 16 de octubre Esto es todo por lo que lucharon los miembros de The Watchers Casi es tiempo de sacrificar a las cabras Tengo que ser yo quien lo haga Si involucrar a alguien más Podría romper mi lazo con Azacer Y haría que él desaparezca ¿Por qué estoy temblando? Voy agarrando el heno Ahí está, ahí está Ahorita viene, ahorita viene Vale, vamos a abrir ya la jaula Mira, y salen corriendo ¡Beeee! ¡Quién se las gane, se las folla! ¡Oh, cabrón! Venga, 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 venga Y se meten por debajo del... ¡Quetzal! ¡Nota, quetzal! ¡Quetzal! ¡Nota, quetzal! Ah, ahorita la nota 17 de octubre Voy a escuchar la voz de Azacel en mi cabeza Siento su furia en mis venas Siento como que no estoy perdiendo el control sobre él No lo entiendo No puedo detener las palabras extrañas que salen de mi boca Cuando las digo, sus súbditos aparecen alrededor de mí y... ¡Oh, no! Creo que se la cogieron ¡Ay! Me da envidia, ¿sabes? ¿Era hice? Ok ¿Era hice? ¿Era hice? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Pues ya saben, es el de la blanquilla y... ¡Ah, sí! Donde aparecieron todos los morenazos como tú, ¿no? Tú eres uno de ellos, ¿quetzal? A mí, ¿qué? Sí A audicionar, pero me dijeron como que... Como que podría lastimarlo, entonces ¡Ah, ya! Esos 7 centímetros poderosísimos, ¿no? Obvio Oye, ¿y Angelito? ¡Angelito! Oye, solo veo tu grande y gordo culo Uy, mami ¿Te gusta? Cuérdela Se supone que tengo las llaves del sótano Sí, sí, sí Tienes que abrir acá ¿A dónde fuiste? Uy ¡Oh, huevo! Eh, señora, olvidó su cuchillo Con un poquito de sangre Uy, mira, ahí está Vamos Eh Señora Señora Mis amigos la quieren conocer Señora, disculpe Oiga, ¿cómo se llama? Qué hermosa mujer, ¿eh? Hizo caca, señores Creo que ya empezamos Se supone que ya empezamos, ¿no? Sí, ahora tenemos que buscar cabras por toda la casa Claro que sí Cabritas Acá tenemos una de estas Que siempre es bueno agarrarla, usarla Y quedarnos con la energía extra Claro que sí Hay que echar No temas, güey Estoy aquí para defenderte Soy tu Batman, güey A ver Por aquí debe de estar Uy Llave de habitación de lectura Habitación de invitados Que están muy atentos Que están muy atentos a los sonidos Ok, tenemos una pila aquí Ah Pero no se escucha ninguna cabra Caracoles Si no me follo una cabra Me voy a follar a la tipa Así que Cuidado, muchachos ¡Señores! Aquí está la chica Hola, oiga Disculpe, se me hace conocida ¿Sabe por qué? Oye, qué bonita ¿Te puedo tomar una foto? ¡Guau! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ven, güey Mira, 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 mira Hay que verle las pompainas A ver, ven A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Uy, 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 uy Mejor agarra este tanque de gasolina Y ayúdame a llevarlo afuera Ok Ahorita vengo, baby Ya sé que me quieres Sé que me quieres, pero ¡Ah! ¡Ah, chingada! ¿Qué tal? Correle, güey Se enojó, güey Te dije que no la había que acosar, güey ¿Qué tal? ¡No! ¡Angelito, córrele, güey! Creo que no le gustó Que le agarra la pompi, güey Yo pensé que le gustaban a las morras Que las acosaran sexualmente ¿No? Ok, ok Vámonos Uy, ya tiene un chingo acá Ah, 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 ah ¡Hala, ala! ¡Eh! Mira cómo la traigo, güey ¡Correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Correle, correle! ¡Órale, muchachos! ¡Órale! Al primero que lo atrapen Lo violan Y yo no quiero ser uno No Ok, estamos a salvo Es que Ana está bien enojada Bien enojada la Ana Es que, o sea Si la rechazo se enojan, o sea No sé por qué Uh, acá hay un bote de gasolina Ok Bueno, vamos a ir llevando esto Porque si agarramos a las cabras Y las soltamos, perdemos el heno y a la cabra Así que con bastante cuidado A ver, por acá puedo pasar Ok, hola, buenas tardes Ya llegó Pancho Villas Con sus dos viejas a la orilla A ver, literalmente Batute, batute Ay, sí, cierto Qué condición Vamos a dejar esto acá Antes de que regrese, ando bien pinche enfermo, miren Para que vean Ando bien enfermo Mira, acá hay una habitación que no hemos visto Llave de la bodega Oigan, ¿has visto alguna cabra? Ya ves de la bodega Creo que yo No, cabras No he visto hasta eso Ya veo Ok Ok Estás muy gordo, güey Estás muy gordo Que no puedo pasar Ah, perdón, güey No estoy gordo Soy rellenito de amor, güey De lo que estaba rellenito todo Bastante, güey Y para ti A ver, ponemos esto Creo que ya tenemos las suficientes gasolinas para quemar, ¿no? Pues, ¿cuántas cabras son, güey? Eran como nueve, ¿no? Son diez Diez cabritas Ah, sí Yo creo que ya andamos Ya, ya empiezo a llevar meleno, güey Sí, ahí ve Dejad en ciertos puntos específicos el... Las bubotequines para curarnos Mmm, pues allá, ¿no? Se preguntan Ah, ¿cómo le sabes a esto? Pues yo te digo, hijo mío, que hemos jugado un poquito de prueba ¿Un poquito? Un puterisísimo madral, güey No, hombre Esa tipa ya le conocemos a la puchaina Sabemos que la tiene llena de telarañas Uy, una pila Es demoníaco Hay que tener cuidado La batería le tocó la... No, ¿qué? Creo que aquí ya llegaron los illuminatis Mira, aquí hay otra gasolina Ahorita vengo Ah, ven, vamos a ver si está... Uy, otra cosa Vamos a ver si están acá afuera, ¿no? Las cabras A ver, déjame intentar Eh... ¡Bee! Uy, a ver, a ver Teme a mi pipi, muchachón Temele Mira, sí, sígueme, sígueme, sígueme A ver, llevo esto Tengo una cabra, tengo una cabra Vamos a conseguir otras dos, güey Vamos a conseguir otras dos, güey Sí, sí, sí Vente, 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 vente Por acá, por acá Ah, qué rico Sí, nada más Oye, ¿cuál de la espalda te refieres a que es plana o... ¿Cómo, güey? Mira, es para acá, es para acá, es para acá Es este Es este ¿Por qué? Ah, ahí estás Quítate Mío, mío Come, come, come Ah, sí, chupa a la muchachona Ahora tienes que conseguirte a tu cabra Me voy a dar a esta Con permiso No preguntes, hijo mío Ah, déjenme abrir la puerta ¿Quiere hacer a la cabra, güey? Dios, está en el otro lado Estás en el otro Ah, cabrón Ah, pinche gordo Aquí te sé Güey, por aquí hay una cabra, güey Ajá, igual Aquí agarro una yo Yo tengo llave, yo tengo llave de esto Ahí está Viola, viola Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Qué linda cabrita Besito Quiero mi besito Quiero mi besito Quiero mi besito Ahora sí Vamos a quemarlas Güey, ¿por qué llevamos túnicas como con falda, güey? ¿Tendremos algo abajo o estarán nuestros huevitos, güey? Creo que tenemos un caso A ver, yo si quieren Y ahí está Aprendimos que el semen es inflamable, muchachos Tranquilo, tranquilo Tenemos todo controlado, güey A ver, yo ya tengo el otro tarrón por aquí Oh, no, de hecho se ve algo rojo por ahí Ay, ¿qué, qué, qué? ¿Quieres chupármela? Ay, ay, mete dientes, muchachos Mete dientes No está chido así Ah, bien, 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 bien Ay, esa cabrita No mames, güey La mataste en la acogida, hijo de perra Tres cabras que mal Ah, cabrón, grita bien feo Oh, oh, creo que vi algo rojo, eh Por acá, chicos, por acá Sí, yo creo que es mejor idea por acá Sí, yo creo que es mejor idea Sí, anda emputada, eh No mames Qué pinche suerte que lleguemos a su pinche periodo Y está toda batida de sangre, güey Qué asco Aquí me recuerda, güey Ah, chicos Una referencia a Uriel Ahora te vamos Ay, 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 ay No, no, no Cuidado el angelito, a mí no Estoy grabando un video Yo también aprendí, ¿no? Entonces, a Ketzel, Ketzel Sacrificate, órale Güey, ¿cuáles llaves tenemos? ¿Dónde se veía eso, eh? Eh... Con... I Ah, I ¿Con I? ¿K? Ah, con K, con K Con K Con K, ah ¿Kaola? Ah, ahí viene ¡Quítate! ¡Viene por mí! ¡Viene! ¡Viene por mí, güey! Creo que le gusta a mi donjita No me dejen atrás, muchachos ¡No me dejen! ¡Hijos de puta, güey! Me... Me entrega... No, aquí estoy Aquí estoy detrás de ustedes ¡Hijos de puta! ¡Ay, Dios! Vamos al segundo piso, güey Creo que tengo las llaves Aprete machín, güey ¿Y esta rosa? ¡Tenemos el poder de la rosa, Guadalupe, de nuestro lado! Ahora sí que venga la señora Que está malhumorada ¿Qué pasó? Güey, ¿qué chas? ¿Tiene la llave de... Las cabras? Ay, gracias Tú igual, güey Mi Obama ¿Ya la encontraron, muchachones? ¡Vámonos! Chicos, ¿sí leyeron esa nota? ¡Ay! ¡No, no leímos la nota! ¡Vámonos! Tranquiliza, Ana Diez veces en la granja Ya me expusieron con estos güeyes Acabo de encontrar Acabo de encontrar Ya la puerta que nos falta por abrir, güey ¿Cuál? La de acá abajo La de aquí, la de aquí La de aquí al lado La que nos hace meter acá A ver De este lado Vente, vente A ver si ya sé que... A ver, te sigo, te sigo Pues ya, güey Que uno se la coja A nosotros ¿Qué culpa tenemos, güey? De que está toda mal cogida Ah, sí Ahí está Ahí está Ahí está Agárrala Ahí está A ver, hijo de chingada A ver Llave, llave, llave Llave, llave Nada, güey Nada A la verga, güey Sí, sé que está cabrón la llave Ajá No, ni idea A ver, vamos por otra ¡Quetzal! ¡Oigan, chicos! ¡Hay una nota, güey! ¿Qué pasó? A esta altura Pero no en este... No, pero no está En el segundo piso ¿Cómo? Escucha una cabra Que está como por aquí Pero no está En el segundo piso ¿Ustedes están En el tercero? No, estamos acá abajo, güey A la verga ¿Qué fue eso? ¿Qué hay? Ah, pues sí, sí Está que pendejo, ¿no? Oigan, miren, miren Venga, venga, venga A ver ¡Vamos, venga, venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada mal está la señora Oh, a ver, a ver, a ver ¡Hola! ¿A poco esta muñequita eres tú, mami? ¡Eh! ¡Ah, no, no! Señora Señora Usted le da miedo a mis amigos Señora, le estoy hablando ¡Oigan! Es amistosa, creo Quedas ahí ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Creo que le mordí la lengua ¡Ay! Chú, 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 chú Güey, creo que no le gustó el beso de lengua Que le di, güey Encontré Encontré el último El último carta A ver Vamos, vamos, vamos ¿Quién sabe de octubre? Al parecer le temen a la luz, estoy intentando detenerlos pero ayuda, perdóname Pinche vieja mal cogida güey, ¿qué? A la verga, vamos a quemar a esa pinche cabra de una vez güey ¡Qué mala cabra güey! ¡Qué mala cabra güey! ¡Qué mala cabra güey! Eso la detiene momentáneamente Momentáneamente ¡Oh, oh! Tiene los ojos rojos, con permiso ¿Qué? Coñe, 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 coñe ¡Me agarró! ¡Muchachos! Ya se, vengo y me mordió la lengua güey, ayuda ¡Ay! Chicos ¡Ay! A ver, a ver, hola ¡Oh, no, bueno! ¡No, hombre, qué bonitas vistas tiene uno, ¿sabe? ¡Ah, bárbaro! ¡No, hombre, Dios no perdona, pero yo sí, papi! El único que perdona es Dios Ay, ayuda, güey Vente, 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 Kibbutz Hola Oigan, creo que sí le emputó que era a veces sin su permiso, güey ¿Qué pedo? ¿Sí se siente rico la metida de verga? Chicos, chicos, venga, 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 venga Pues me metió un demonio chiquito por el culo, güey Está medio raro, güey A ver, ¿dónde estaba la puerta, güey? La había encontrado, güey, que estaba cerrada Güey, ¿dónde está, güey? No sé Es que había una puerta cerrada, güey Las puertas de tu corazón, baby Ay, gracias, güey Por acá, creo Estamos dando vueltas con momentos Es que el pedo es que son... ¡Ah! Creo que la única que nos falta está hasta abajo, güey Mira, ven Ah, sí, cierto, ya me acordé La del sótano Ya Vamos, vamos Uh, mira, aquí hay un círculo Uy, mira qué bonita pose tienes, mami A ver, abra, abra a alguien, güey Falta... Ya, es bodega, ¿alguien tiene bodega? Yo no, a ver, chequele A ver, ¿por aquí qué ves? ¿Hay una llave? No Aquí está, aquí está la otra Mira, mira, qué pinche perra puta Hija de tu chingada perra madre Mira, ahorita te voy a dar a follar bien duro Y para que tú no es como lechuga Hija de tu pinche madre Mejor vamos a abrir a las otras cabras, güey Para que no se nos empute más Te veo arriba ¿Qué tal, güey? No sé ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensábamos que estabas muerto Viego, me oculté en una zona Diciendo... Mientras escuchaba como le dije que su madre venía por mí Mira que tengo, güey Mira que tengo en la mano, güey Mira, mira No van a escapar de mí, cabronas O sea que no les gusta que las violen, pero... Ah, ¿acá? ¿Qué tal? Tírale la paja, mira, mira Mira, ¿hueles de eso? Es mi pipi, es mi pipi Acércate, acércate Está entrando por mi pipi Gracias, me lo sacaste justo a tiempo No pasa nada Es mi amiga, güey Mira Hola, con permiso Gracias Hombre, güey Ok, ok, ok Corre, quémate, cabrita Quémate, gracias Ah, ya estás Ahí estás Ah, ya estás Eche la cabra y vámonos Güey, al de córrale, 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 córrale Buena suerte Voy por acá afuera, güey Yo creo Con permiso Me agarro el pipi Vámonos No, ya Quén sale, está muerto, soldado Uh, hola Cabra Uy, qué bueno que la encontramos ahorita Porque si no, estaría bien cañón, güey Vámonos Pensé que era otra cabra Empiezan a haber más demonios, güey Sí Güey, pero están encuerados, güey Prácticamente Güey, hay una cabra afuera ¿Para qué tal, güey? ¿Qué pedo? ¿De dónde salió? Hola Me ricio ¿Qué pedo, güey? ¿De dónde salió la morra? Eh, un botiquín No mames Se me fue Hay dos afuera Sigan a esa Mira, ahí hay una Debo ir por Más de esto Mira, son dos Güey, hay dos cabras afuera ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay una afuera A la verga En chiquiza Hay una afuera, muchachos Hay una afuera Hay una cabra afuera Hay una cabra afuera Hay una adentro De hecho Se me hace más inteligente Poner la cabra acostada Sin la gasolina Y así podemos quemar Hasta cuatro a la vez Puta Ma Le gusto Le gusto Le gusto ¿Qué? ¿De qué me agarras, puta? Suéltame, estúpida No te voy a tocar tu chichi ¿Hola? ¿De qué te ríes, pendeja? Hay una afuera, güey Hay una afuera Hay otra en el ático Yo voy por la de afuera Ah, tú tú ve por la de afuera Tú ve por la de afuera Yo voy por la del ático Digo, del sótano Necesito una paja, güey Necesito paja, güey Yo después te pajeo, güey Pero ahorita necesitamos esto De la que vimos Ahorita vamos a ir por esta Y ya Wincha doña Está de bien mal humor Hija de la chingada Vamos por acá Ay, calla No, no me la copio Jajajaja Vamos a buscar, vamos a buscar ¿Un bolito? Eh, buscando una cabra Oye, ¿dónde está la cabra de acá adentro, eh? No sé si era la de eso Ah, mira, aquí está Ahora vamos a quemarlas Ya, ya los tres Los tres tenemos Vamos a quemarlas Correle Uy, perdón, si me quedo callado Es porque aprieto el ano bien bonito ¿Ya tienen las tres cabras, güey? ¿Ya las tienen? Vamos Echa gasolina Echa gasolina U, ah, ah, ah U, ah, ah, ah U, uh Ay, 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 quechal, quechal Echa gasolina No tenemos tiempo, quechal Tengo que chal, angelito Ah, pinche cabra Se movió, güey, brinque Corre, corre Ah, ahí está Voy por quechal, voy por quechal Ah, no, tuve, tuve, tuve Tuve, tuve, tuve Uf Solo nos falta Güey, nos faltan dos Vamos por la última, güey Que si, que si prendemos esta va a activar el modo ultra instinto Corranle, corranle Nos falta una Quiero a todos buscando la última, cabra No la quemen, no la quemen La última No, no la quemen todavía Que como que activa el modo ultra instinto, güey Búsquenla, búsquenla, búsquenla A la perna, güey ¿Quién se escucha tan culero? Mierda ¿Dónde está Ketzal, güey? Lo voy a revivir Ven, ven, ven Rápido, 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 güey Yo lo voy a revivir Aquí tienes Aquí tienes Tú llévatela, tú llévatela, tú llévatela Yo voy a revivir a Ketzal ¡Ketzal, ven para acá! ¡Ketzal! ¡Shit! Si, si, si Si se me aparece No la voy a poder frenar, güey Yo, yo la distraigo Yo la distraigo Yo la distraigo No, creo que no puedo ¡Me cagas, me cagas! ¡Angelito! ¡Qué malas, angelito! ¡Es último de ver, angelito! ¡Qué malas! ¡Angelito, qué malas! Si estaba allá Pero no Yo pensé que hablaba Entonces yo estaba Angelito ¡Qué malas! ¡Es último de ver, angelito! ¡U, i, u, a, a! ¡U, i, u, a, a! ¡U, i! ¡Qué mala, tú qué mala! Dejé uno por Ketzal Dejé uno por Ketzal Hay uno arriba ¡Ah! La cabra, güey Vayan por la cabra ¿Dónde está la cabra? No sé, angelito la tienes Pregúntenle ¿Cuántas cabras faltan? ¡Una! ¡Una! ¡Faltan una! ¡Una! 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 Tengo un poco extra Y tengo esto ¿Ahorita ve? ¡ Mahante, cámante, cámante! ¡Ok! ¡B 수도quín! ¡Perfecto! Tengo botequín extra, tengo botequín extra Lo voy a dejar por acá afuera Corran, corran, corran Te cubro, te cubro Corre, corre Corre ¡Maldita sea! ¡Fuck! ¿Dónde está? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Tengo que bajarlo más rápido posible Ven, 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 ven a mí, ven a mí, tengo botequín, tengo botequín Está arriba, está arriba, está arriba El último está donde te mataron, güey ¡No mames! ¡Quítate! El último está donde te mataron, la cabra quedó afuera El último botequín era hasta donde estábamos ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde está la cabra? ¿Qué pedo? Cúbreme, angelito Sí, sí, sí Mira, ay, llévate botequín, agárrate botequín de acá ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos ya! ¡Es la última! ¡Agárrate a Quetzal! ¡Tenemos algo de tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, tenemos que quemarla! Mira, si viene por mí, te sacrificas Y así me da algo de tiempo, güey ¡Echala, gasolina! ¡Echala, gasolina! ¡Echala, gasolina! ¡Echala, gasolina! ¡Abo, abo, abo! Y en vergüenza voy a revivir a Quetzal Fiu-Fiu Está ya afuerita luego, luego ¡La última cabra! ¡La última cabra de muchachos! ¡Lograremos! ¡Maldita señora de mal humor! ¡Vaamos! ¡Así! ¡Vamos señora! ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Maldita zorra! Es lo que tú eres, eres una puta Una puta maldita Eres mi perra Maldita puta de mierda No mames que ganamos Sí, por alguna razón me has hecho palarriata Es porque me la pelas, pendeja ¡Sí! ¡Oh, uh! ¡Rumos! ¡Oh! ¡Oye, güey! ¡En serio, güey! ¡Nada! ¡Sí! No da pelas hasta el final, hija ¡Ah! 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 ¡No la peló, güey! ¡Y limpia, eh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí estoy yo, güey! ¡Soy el gordito de Spiderman! ¡Ah! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡Lo logramos, señores! ¡Lo logramos! ¡Token de ritual! A ver, asesino La mayoría de enemigos han sido libres por Angelito ¡Ay! ¡Médico, Angelito! ¡Defensor, Angelito! ¡Pinche Angelito! ¡Se hizo todo el cabrón! ¡Cay! ¡Se unió al oculto un día en vez de ir a trabajar! ¡Le gusta no tener que pagar impuestos! ¡Y toca el ukulele! ¡Nice! Y bien, este fue el final del video Muchísimas gracias a Señor Angelito y Quetzal Por jugar conmigo este gran juegazo Que estuvo bien cañón Sin duda nos sacó varios pedos A mí y a Quetzal, claro que sí Me encanta olerle los pedos a Quetzal Pero sin más, me despido Espero que les haya gustado Y hay muchísimos más mapas ¿Verdad, Angelito? Mira, puedes moverle tantito para que lo vean Ahí está el hospital Uno cosa de chinos Una cosa de vaqueros Y Una carnicería Y Y Y Y No, falta una más Y Ah, no Ah, caray Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y Si les gustó No olviden dejarlo en los comentarios Dar su like Y decir que quieren segunda parte Con el Y si quieren una segunda parte Con la masturbanda Dejen en los comentarios Dejen un like Y Háganmelo saber De todas las formas posibles Y ya Sin más, me despido Les recuerdo que yo soy el único Que le puede ver el pelé a Quetzal Y Sin más Bye, bye 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 Bye, bye